¿Qué pasa familia? Soy Gusten, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Attack of the Saiyans Y bueno, pues lo dejamos cuando terminamos con Reddit, que por cierto me habéis dicho que se ha cortado escenas de acción y todo eso Que no, que no, que no he cortado nada, chicos tranquilos, solo corté un poco del combate que realmente no tenía nada de especial O sea, no se le podía matar, simplemente estaba preparado para que a cierto daño pues saltase la cinemática Pero que nada, que no era nada importante, si es cierto que en estos últimos vídeos no ha habido mucha acción Ha sido más que nada todo diálogo y historia, así que bueno, espero que en este vídeo ya se dispare la cosa y volvamos a darle caña Así que, bueno, como veis está el layout actualizado con Exegamer, os sigo diciendo, mandadme imágenes Que si no, no vais a salir, desgraciados, que si no voy a tener que ponerlas yo Bueno, lo dicho, podéis mandármelas a mi Twitter Y dicho esto, vamos a continuar con la historia, vamos para allá Ahí está, no llores Gohan, la primera batalla, aquí se transforma en mono Gohan? No, I don't remember, no me acuerdo de esto, eh A ver, a ver, a ver Vale, esto es después ya de que Goku se haya desaparecido, supuestamente por Kami Espera, ¿cómo Kami ha cogido el cuerpo de Goku? Efectivamente Que, ¿qué va a hacer con él? Interesante lo que explican en continuación No, no creo que Kami vaya a hacerle nada malo Bueno, en todo caso tenemos que encontrar las otras seis balas dragón para resucitarlo cuanto antes ¿Eh? Oye, por cierto, ¿cómo consiguió el hermano de Goku encontrarnos tan deprisa? Pues por lo que lleva en la cara, básicamente El nivel de poder Ese extraño aparato que lleva en la cabeza le informa de la fuerza y ubicación de sus enemigos Efectivamente Así es De verdad Oye, Krii, ¿me lo puedes traer? Le da miedo acercarse al loco Claro, no creo que vaya a resucitar de repente ni nada de eso ¡Ay! ¡Hala! Veamos, creo que esto se conecta así Caray, menuda tecnología Está un poco chamuscado Pero creo que puedo arreglarlo Seguro que si me lo llevo a casa y hago algunos ajustes Podríamos usarlo para encontrar Ya me he hecho ya atención Pues interesante Interesante Por ahora será mejor que volvemos a la Kame House Pues vamos a la Kame House Sí, aquí ya no queda nada por hacer De acuerdo, estoy Y cuando acabemos Voy a empezar a buscar las balas de dragón O las balas de dragón Voy a beber un poco de agua ¿Qué vas a hacer entonces, Piccolo? Buscad las balas, todo lo que queráis Ni siquiera Kame tiene el poder de resucitar a los muertos Pero mientras voy a ocuparme del hijo de Goku Se quedan todos flipados Diciendo, what the fuck No lo dices en serio ¿Qué vas a hacer con él? Con el entrenamiento adecuado Gohan podría tener muchísimo poder Lo necesitamos para derrotar a los dos Saiyans Que vendrán aquí dentro de un año Para entonces Tengo que haber aumentado su fuerza Es el único modo de ganar Claro, es un hijo de Saiyan Así que... Pero no puedes No sé si será buena idea No, al menos deberíamos consultarlo primero con Goku y Chichi Pero ¿Cómo vas a consultarlo con Goku, my friend? No hay tiempo para eso Me llevo a Gohan Y me da igual si tengo que mataros a todos Para que os calléis Y se calla Y se callan ahí todos Volveré con el niño dentro de un año Si resucitáis a Goku antes de entonces Decidle que puede venir a por él Hostia, chaval La verdad que es un entrenamiento duro para Gohan La verdad Y bueno, pues ahí está En la zona de entrenamiento Eso es un charco de agua Que sorprendentemente están flotando sobre él Abre los ojos Eres el hijo de Goku ¿Qué cojones ha ocurrido? ¿Dónde estoy? Tenemos que hablar Sal del agua Sal del agua, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Papá, tengo miedo Chorica Estúpido niño Deja de hacerme perder el tiempo Llorón Deja de llorar Cállate o te retuerce el pescuezo Bien Ahora escucha atentamente Tu padre ha muerto, ¿vale? A lo mejor recuerdas un poco de la pelea Se sacrificó para que ganásemos Se lo dice ahí De una Tranquilamente Papá, esta... Sí Ahora empieces a llorar otra vez O te rompo el cuello Lo digo en serio ¿Alguna vez te ha explicado tu padre Cómo funcionan las bolas de dragón? Seguro que los amigos de Goku La reunirán para resucitarlo Tarda mucho en poner los diálogos Y eso me raya Pero esa hora no me importa Hemos logrado vencer al tipo Que te secuestró Pero dentro de un año Vendrán a otros dos Y son incluso más fuertes Aunque logren resucitar A Goku antes de entonces Es imposible que podamos ganar Nosotros dos solos Necesitamos tu poder, niño Tienes que entrenarte Y aprender a luchar Protegeremos juntos la tierra Hostia, ¿eh? Piccolo ahí de repente ¿Entrenar? Yo no puedo Yo no sé luchar Bueno a usted que les pegara No es cuestión de poder o no Debes hacerlo Pero aquí no vamos a conseguir nada Follow me Se va ahí a un saltito de distancia Vale Perfecto Pero no puedo Que sí puedes, hombre Que sí puedes Vale, vamos a guardarlo primero Bueno, pues ya estamos con Juan Como personaje jugable Lo cual está genial Vale, vamos a guardar Sobre escribimos el archivo El pobre Goku Ya está en la shit Nivel 1 Juan Vamos a ver que hay por aquí No me deja pasar Vale, pues nada Vale, pues vamos a seguir A Picolín Picolín ¿Hay un cofre? A ver Juan puede... No tiene ni siquiera ataque aquí De momento, madre mía Está un poquito en la mierda Fruta de ráfaga Aquí Vale, esto lo vamos a usar Para... Estas frutas Lo que hacen es que aumentan Distintas características Del personaje Y lo vamos a usar en Juan Todas ahora Para aumentarle la fuerza Y cositas así Vale Y bueno, pues ahí está Picolín A ver que nos cuentas ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo? ¿Ya te has cansado? ¿Crees que así vas a poder salvar a la Tierra? Bueno Ahora no No puedo ser un guerrero No tengo lo que hace falta Chavales Eres de una raza de guerreros O sea No me digas que no te... Que no Puede que no te des cuenta Pero en tu interior Hay un poder sin parangón En la Tierra Tienes que entrenarte Para que ese poder salga la luz Para aprender a manejarlo Así es El Super Saiyan 2 ahí De Juan Está muy overpower No puede ser Yo no tengo eso Que sí, hombre Que sí Cojones Que sí lo tienes Sí lo tienes ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Qué está haciendo? Pare Deténgase Hostia Y le pega ahí un guantazo Vamos Muéstrame de lo que eres capaz Esa roca va a aplastarse Hostias, chaval, ¿eh? Y se cabrea Egoani Y la revienta, chaval Destruye la montaña Tomad por culo Ya está Solucionad el problema, chaval Vaya Sabía que eras fuerte Pero... Y ya está, chaval Y se dice ¿Pero cómo ha hecho eso? Esto no acabo de verlo claro Estoy entrenando a un niño Que algún día podría ser Mi más temible enemigo Sí, señor Yo he hecho esto Ahí le da confianza propia Piccolo a Juan Sí, ha sido tú Empiezas a entender de lo que eres capaz Cuando tus emociones se disparan Eres capaz de desatar tus poderes ocultos Solo dura un instante Pero con mi entrenamiento Podremos solucionar eso Voy a hacer de ti el mejor guerrero del mundo ¿Entendido? Y le hace un gran guerrero Pero no quiero ser un guerrero Yo quería estudiar Yeah No digo que no puedas Pero tendrás que esperar A que derrotemos a los Saiyans El próximo año Esos tipos quieren borrarnos De la faz de la tierra Y entonces no habrá futuro para nadie Pero tengo miedo Deja de quejarte, mocoso ¿Quieres que te mate ahora mismo? No hay tiempo que perder Vamos a empezar Quítate esas ropas Yo creo que incluso Piccolo No podría ni matarle ahora, ¿eh? Si Juan se cabrea Hostia Quiero esperar a que mi papá resucite Y así poder enseñarme él Pues se siente Es fuerte, lo admito Pero no tiene madera de maestro Es demasiado amable No sabe tratar a nadie con dureza Se nota por lo mimado que estás Date prisa Tenemos que ponernos en marcha Vale Perfecto Pues... Vale Genial, ok Vale, por aquí ya no hay nada Por ahí hemos venido Vale, aquí ya hay bichos A ver que tiene one Vale, no tiene ni técnicas O sea, no tiene nada O sea, solo tiene ataque Espero que los bichos de aquí No sean muy fuertes Porque si no Lo van a reventar El pobre mío A ver Vamos a ver Hostia, a ver Dios mío El pobrecillo quita solo 10 Si solo tiene 10 de daño Hostias Oye, que me va a matar Vale, vale Los enemigos no son muy fuertes Evidentemente para one Sí que lo son Obviously Vale, recuperación de veneno Vale, vamos por aquí Y... Vamos por aquí A ver, cuidado Es que como no tengo técnicas, tío Me da miedo atacar A ver En teoría como hemos subido el nivel Pues ya se nos ha recuperado la vida Pero no me la quiero jugar tampoco mucho ¿Sabéis? Vale Ok No es bad Ah, vale, vale, vale Está bien, está bien Está bien Yo creo que el enemigo de antes Ha sido uno así de los más fuertes Que nos hemos encontrado Vale No sé si podré incluir a Piccolo en el grupo Para poder farmear junto a él Y que me cueste menos subir de nivel a one Pero le voy a estar dando caña Le voy a subir de nivel a one La verdad A ver qué tal Pero, ¿qué clase de entrenamiento vamos a hacer? Al principio no tienes que hacer nada Solo sobrevivir Ah, ok, ok Es fácil Easy ¿Cómo? Sobrevivir? Eso es De ahora en adelante tendrás que sobrevivir por ti mismo Si sigues vivo dentro de seis meses Te enseñaré a luchar De una, chaval Sí, señor Lo deja ahí que se muera, tío Seis meses aquí Yo solo No quiero Me moriré si estoy solo Hostias Ah, no vas a estar solo Por aquí hay muchas criaturas salvajes Sedientas de sangre Hostias Oh, no, por favor No me deje aquí Y chichi, tío ¿A todo esto qué dice? ¿Qué hace? O sea Eres la clave del futuro de la tierra, niños Será mejor que no lo olvides Ten fe en tu poder Aprenda a manejarlo Joder Puedo usar la nueve Ágica de Goku, creo Ana, ahora, ¿eh? Pero yo... Hasta la vista Y se va Y lo deja ahí seis meses Tranquilamente Oh, una cosa más No intentes oír Este sitio está rodeado por un extenso desierto En todas direcciones Comparado con eso Esto es un paraíso Espere, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo me baño? ¿Dónde está mi cama? ¿Te crees que vas a tener algo de eso aquí Más coso mimado? Hostias La verdad que le hace la putadita, ¿eh? Usted es malo conmigo Que no, hombre, que no Hay que ser duro No me culpes a mí Culpa tu destino Eso es lo que yo hago Bueno, en verdad, Goku Se quedó igual que Juan, ¿no? Goku tuvo que aprender a vivir solo Desde muy pequeño Porque mató a su abuelo Y tuvo que crecer en él solo Espere, tengo miedo No me deje aquí Entonces Juan Pues digamos que puede hacer lo mismo Es la misma historia de Goku Cuando es pequeño, ¿no? Hostia, ahí está La atalaya de Kamisama Está Mr. Popo Y a todo esto Goku Es que no me acuerdo de nada de esto, tío Lo noto raro, Kami ¿Ocurre algo? Es Piccolo, lo sabía Ha cambiado Sigue siendo malvado Pero creo que su crueldad Empieza a diluirse Pues sí La verdad que tiene pinta, sí Creo que tiene razón El rey demonio del pasado No habría intentado hacer a Juan más fuerte Lo sospeché al ver lo que pasó Con el alma del hermano de Goku Raditz llegó al más allá Sin ningún problema Sin embargo, los demonios Condenan a las almas de sus víctimas A vagar por toda la eternidad El antiguo Piccolo Nunca habría dejado Que el alma de Raditz Llegase al más allá ¿En serio? ¿No va al infierno, Raditz? What the fuck? Y seguramente se ha dado cuenta De que a él Y por lo tanto, a mí Solo nos queda un año de vida No entiendo nada Sobre el alma de Raditz La verdad Estoy un poco confuso ahora mismo ¿Un año? Puede que dentro de un año Los Saiyans maten a Piccolo O quizá yo muera Por causas naturales No lo sé Si yo muero, Piccolo muere Y si Piccolo muere Yo muero Puede que yo sea un gran hombre Pero tampoco me gusta Saber cuándo voy a morir Seguramente Piccolo Lo sabe tan bien como yo Quizá quiera dejar Su huella en el mundo De algún modo antes de morir Aunque sea con el hijo De su enemigo Efectivamente Ay, estos tiempos De transición entre diálogos Me ponen muy nervioso, tío Entonces A las bolas de dragón Tampoco les queda mucho tiempo Sí, supongo que la próxima vez Que se usen Será la última Seguro A lo mejor Vale, pues aquí estamos con Juan Vamos a inspeccionar un poquito la zona Vale Primeramente vamos a ver Técnicas Todavía no puedes aprender técnicas Flipas Vale, vamos a ver Vale, vamos a equiparle aquí el anillito a este Y le vamos a aumentar esto también El ataque Para hacer más daño Y vamos a también A ver si le pudiésemos dar Algún tipo de fruta A ver Fruta De Rafa Aquí aumenta El tamaño máximo Del indicador de Rafa Aquí en el mapa Eh What? Vale, pues no hay nada Tampoco por aquí Vale, pues Nada más, familia Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Eh Voy a guardar por ahí A ver Vamos a ver Vamos a darle una paliza Quitada A este bicho Vale, me he comido el este No pasa nada Pierdo velocidad Maldito Deja de meterme en estados alterados Ahí estamos Perfecto En teoría ahora One debería hacer más daño Eso es Vale, perfecto Tenemos ya 400 de vida O sea, no está mal Subimos de nivel Vamos a subir esto, esto Y esto Y esto Y ya está Vale, familia Pues lo vamos a dejar por aquí El entrenamiento De cómo va a llamarse el vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Y haya habido un poquito más de acción Así que Esperemos que los próximos vídeos Ya empiecen a volar más Y nada Lo dicho Si os ha gustado Podéis darle a me gusta Comentar Compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós